En este nuevo video te vamos a enseñar a hacer una trenza en forma de corazón paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es rociar un poco el cabello para humedecerlo y alisarlo muy bien. A este peinado le podemos aplicar un poco de gel para hacerlo más duradero. Vamos a hacer una línea de la corona hacia la frente y posteriormente de la corona hacia atrás de las orejas. En la parte de arriba le vamos a tratar de hacer la formita del corazón en la parte superior. El cabello de la parte de atrás lo vamos a peinar muy bien y a recogerlo con un cauchito o con una bamba, ya que por el momento no lo vamos a trabajar. Para empezar nuestra trenza vamos a tomar un cadejito pequeño de cabello de la parte de la corona y empezamos a tejer una trenza por debajo, bien al borde de la línea que habíamos marcado y alimentándola con cabello de la parte de adelante en mechones muy pequeños. Estos mechones los debemos ir peinando para que nos vaya quedando bien pulida nuestra trenza. No olvides que debe quedar bien al borde de la línea que hicimos hasta la oreja. Esta es la clave para que el corazón nos dé bien la forma. No te preocupes si te quedan cabellitos sueltos porque con gel los podemos ir alisando para que no se vea feo. Este peinado queda muy hermoso para cualquier ocasión y al final del video podrán ver cómo lo podemos decorar para también utilizarlo para peinado de niñas. Los cadejitos que vamos tomando deben ser muy delicados, muy pequeños para que la trenza quede bien pequeñita. Y vamos llevándolos hacia la parte de arriba para darle bien la forma. Tienen que quedar como formas de hilitos en la parte de adelante. Y no olvides que esta trenza siempre la vamos a hacer por debajo. Debe quedar bastante apretadita y la vamos puliendo a medida que la vamos haciendo. Una trenza la tenemos que empezar y terminar de una sola vez porque no la podemos dejar empezada que se nos suelta. Cuando terminamos de alimentar la trenza con el cabello de adelante la vamos a tejer hasta la punta del cabello y allí la vamos a sujetar con un cauchito mientras hacemos la trenza del otro lado. El procedimiento es exactamente el mismo. Bien al bordecito de la línea que hicimos dándole la forma de corazón. Puedes ver paso a paso como se nos va formando nuestro peinado. Al terminar vamos a soltar la coleta que hicimos, a peinarla muy bien para que no nos queden cabellos sueltos y le vamos a unir a lado y lado cada una de las trenzas para sujetarla con un moño final que puede ser una bamba con un adorno grande para que no resalte. Y le vamos a retirar los cauchitos que le habíamos puesto a cada una de las trenzas. Ya está finalizada y queda bastante hermosa. Ahora te vamos a enseñar a decorarla para una primera comunión, un matrimonio o para niña. Para esto vamos a utilizar cinta y vamos a utilizar silicona líquida poniéndole pequeños punticos y pegándola al pelo finalizando con un moño grandecito en la corona. Este peinado queda muy hermoso para cualquier ocasión. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te sigan llegando más videos.